¿Quedé así? Cuando en una fanpage de una radio pusieron que se iba a ganar un premio aquel que pusiera el chiste con más likes y pues adivinen quién ganó. Y pues adivinen a quién no le dieron nada. ¿Quedé así? Cuando me iba a presentar con un grupo en una feria me dijeron que todo chido. Y a última hora dijeron que se canceló pero siempre se tocaron y llegaron a otro. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando compré un boleto de lucha, el más caro, y de repente vi que la gente que compró el boleto más barato se podría cruzar a donde estaba yo como si nada. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando me bajaron de la montaña rusa de Plaza Sésamo por grabar. ¿Qué tiene grabar, güey? ¿Qué bueno que era ser raro? ¿Quedé así? Cuando llegaron los ministeriales a rodearme pensando que estaba haciendo algo malo. Cuando la base lo que estaba haciendo era estar sentado en la banqueta. Está raro pero... Pinche susto que no lo quita. ¿Quedé así? Cuando vi un tutorial de cómo revivir una pila AA, la conecté a la luz con dos cables y explotó. No lo hagan. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando con la que estaba hablando le mandaron flores y pues pensó que fui yo, pero no fui yo. ¿Quedé así? Cuando con mi ligue me rechazaba y me rechazaba, pero nos gustábamos los dos, pero me rechazaba. Me di cuenta que con todo respeto pues le gustaban de su mismo género y pues ahí está la razón. ¿Quedé así? Cuando me voy a un compromiso y resulta que mi familia sale a un restaurante y yo... Que a mí me gusta ir. Que a mí me gusta ir. Y pues... No, pues no estabas. ¿Por qué? Cuando borras me demandas solicitud, las acepto y para cuando acordé ya elimina. O al contrario. Les mando, me aceptan y luego me eliminan. Pues qué pedo. O me eliminan y luego me vuelven a agregar. Después de tiempo. ¿Quedé así? Cuando me rechazó una morra. Ni un vecino me quiso dar. Una morra que se había comido a media ciudad. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando en mi Playstation pasé una misión difícil. Pero resulta que se fue la luz. Y no la guardé. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando mi tío me regaló un perrito. Pues él mismo lo... Pues él mismo le pasó la camioneta por encima y pues ya se me generaron. ¿Quedé así? ¿Quedé así? Cuando en aquellos años estaban apavimentando mi calle. Pues ya sabes, tenía un perro suelto y pues ya sabes, andaba la planadora ahí y todavía se baja el perrito y le dice a mi jefa. Ya estaba así. Ya no sé qué más. ¿Quedé así? Cuando me enteré la infidelidad de mi papá. Hace mi mamá. Y pues ella... Fiel todo el tiempo. Pero... Ahí son las cosas. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando rechacé una morra. Y cuando recién la rechacé, luego luego regresó con su ex. ¿Quedé así? Cuando le conté algo a un amigo de confianza. Y resulta que se lo contó a personas que no deberían haberse los contado. ¿Quedé así? Cuando hago cuentas de lo que voy a ganar este fin. Pues es menos. Órale cabrón. Ya me sé con esa lana, pero pues no. ¿Por qué? ¿Quedé así? Cuando una quedante me mandó a la ñonga. Porque era muy serio. No me encantaba el desmadre. Porque no salía. No tomaba. Era aburrido. Le era fiel. Entonces no me quiso por... Ser fiel. ¿Quedé así? Cuando yo iba a ahorrar para un viaje. Dije vamos a echarle ganas. Hacer lo que sea. Por el momento yo vamos a vender... Este kilo de cobre que tengo. Nada. Resultó que era puro aluminio. Cobre nada más eran como cinco pesos. Así quedé pues. Me fui caminando y... Desilusionado, pero pues a buscar qué más hacer. ¿Quedé así? Cuando la mujer más absoluta me negó, ya sabes. ¿Quedé así? Cuando a mi amigo le presenté mi ligue... Ya te imaginarás. Chapulineó. Y ahorita ya se casaron. Van a tener un hijo y van a ser felices para siempre. ¿Quedé así? Cuando a mi fiesta invité como 40... De mis amigos. Conocidos. Y llegaron 10. Y de esos 10... Que no estaban invitados y pues iban pasando y pues... Arrímese. ¿Quedé así? Cuando antes de ser músico me iban a vender... Un saxofón que no jalaba. Era buena marca. Pero no jalaba y ya estaba viejo. Ya no tenía compostura. Pero no sabía. ¿Por qué?